Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Seis y un minuto de la tarde, hora central de Europa. Saludos cordiales de Paco Estrada, quien les habla y quien está encantado de compartir con todos ustedes esta última jornada de esta experiencia virtual de Open Expo en este año 2020. Open Expo Virtual Experience, que hoy recibe una nueva visita a estas horas de la tarde para comentarnos y para mostrarnos una de las ponencias interesantes de esta tarde en esta sala IBEX. Aquí les habla Paco Estrada, comunicador especializado en tecnologías libres y está encantadísimo de que Open Expo haya podido realizar esta experiencia, a pesar de no poder vernos en persona como en otras ocasiones, pues nos vemos virtualmente y ello hace que muchísimas personas desde Ecuador, hemos visto en el chat Colombia, Brasil, México, pues extienden también pudiendo acompañarnos. Perdemos una pequeña parte del contacto físico, pero ganamos otra mucha parte de poder interactuar con diferentes partes del mundo. Y ahora vamos a recibir a Jesús Cuesta, a quien yo quisiese invitar ya a estar con nosotros en el escenario. Jesús Cuesta es Specialist Lead en Deloitte y arquitecto en el departamento Cloud. Es el líder en la comunidad de Hackathon Lovers y es colaborador en diferentes comunidades de Meetup. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el mundo. Ahí vemos ese Hackathon Lovers en tu camiseta. Sí, la única camiseta que tengo, la tengo que cuidar bastante. Pues nos vas a hablar de gestionando equipos distribuidos internacionales en época en la que nos ha tocado, en la del coronavirus. Así que, pues, todo tuyo. El escenario es tuyo, la presentación es tuya, ya puedes compartir pantalla cuando tú quieras y nosotros encantadísimos de recibir esta interesante ponencia que nos tienes preparada. Adelante Jesús, muchísimas gracias por querer compartir tu conocimiento con nosotros. Bueno, eso como conocimiento. Más bien creo que hoy voy a compartir experiencias, anécdotas de todos los proyectos que he estado a nivel internacional. Actualmente estoy para unos proyectos para Alemania y otros para España. Y anteriormente he estado para Rusia, estuve un año y pico viviendo en Inglaterra, proyectos para Marruecos, Latinoamérica y alguno puntual para Estados Unidos. Entonces ha sido... ¿Y eso te parece poco compartir? Bueno, hay muchas cosas positivas y experiencias complicadas. Bueno, de las experiencias complicadas se aprende muchísimas veces más que de las experiencias positivas porque nos las pasamos así como muy felices, ¿no? Las positivas las interiorizamos, pero las negativas las procesamos todavía hasta con más ahínco e intentamos, sobre todo los que queremos tener un carácter optimista y queremos luchar hacia adelante, las interiorizamos como para superarlas y para seguir más adelante. A veces, no sé si a ti te pasa, a mí me aportan muchísimo. Sí, sí, es más... No las quisiera, no las quisiera, ¿no? Sobre todo porque luego me dedico a pensar en qué tenía que haber hecho en esta situación y cómo podía haberlo hecho un poquito mejor para muchas veces sobrevivir o superar ese reto con las personas que a menudo son más complicadas solucionar que el propio proyecto a nivel técnico. Efectivamente. Las personas que son muy importantes. Siempre hablamos de transformación digital, que eso llevamos hablando siglos y últimamente se está hablando muchísimo de que la transformación digital ya no son solo las herramientas, que hay muchas, cada vez mejores. Tú nos vas a comentar de algunas de ellas, sino que la transformación digital está aquí dentro, en el coco de las personas. Así que eso también es importante. Jesús, no te robamos más tiempo. Todo tuyo. Adelante. Sin problema. Pues como íbamos hablando y como ha presentado nuestro compañero, a ver... Bueno, soy Jesús Puesta. Actualmente trabajo en Delonte. Puede ser que la conozcáis, una de las Big Four más importantes en el departamento club, pero sobre todo he trabajado con tecnología Javascript, web, movilidad y cosas de club con otras plataformas. Y además de colaborar con OpenSport, todo lo que puedo habitualmente, también he dado charlas de Javascript, JSD, de agilidad, de React, de cosas de marketing, toco un poquito diferentes tecnologías y me gusta siempre intentar compartir lo que sé y aprender del resto. Y ponerme a prueba. Sobre todo un sábado a las 7 de la tarde con el calor que está haciendo. Vamos a hacer una charla que es un poquito más amena, contando experiencias y casos reales de los cuales estoy viviendo o he vivido anteriormente y el cómo en algunos casos he sobrevivido, en otros lo he conseguido solucionar y he conseguido que el equipo fuese más adelante. Cuando estamos hablando de gestionar equipo, parece que estamos hablando de nuestro equipo. Una filosofía un poquito más antigua que diríamos que es como soy el project manager o soy un jefe de proyecto antiguo en Santa. Y eso es algo equivocado en el mundo que nos estamos moviendo hoy en día. Posiblemente algunos de vosotros estéis metidos en un proceso de transformación digital, en alguno de los clientes donde estáis o si trabajáis en una empresa directamente o ya se está trabajando en formato digital. Donde lo que vamos a ver es que el equipo es autoorganizado. Eso significa que vamos a tener que sacar un proyecto adelante y nosotros vamos a ser, si estamos dentro del propio equipo, los que vamos a tener que organizarnos para decidir las estimaciones de tiempo, si hay que sacar más trabajo, si esta tarea es muy complicada, pero aquellos que hayan estudiado un poquito de scan, pero no va a haber un jefe de atrás que nos va a despedir. Nosotros se supone que tenemos que autogestionar todo. Que vamos a ver hasta qué punto eso es cierto o es un mundo utópico y se suele cumplir. Porque es lo que decimos, es nuestro equipo, es nuestro control, sobre todo para los perfiles más serio, que puede ser que seáis los arquitectos del proyecto o seáis el Scrum, el Scrum Master, o seáis un Project Manager reconvertido y os hayan puesto responsable para que ese proyecto, ese cliente salga adelante. Vamos a sentirlo muchas veces como nuestro y realmente no es tan así. Y es lo que os comentaba, podemos encontrarnos, también es cierto que yo trabajo en una consulta, ahora mismo muy importante, con una forma de trabajar y a menudo trabajo en varios proyectos a la vez. Entonces, nos podemos encontrar en un proyecto cerrado. Esto significa que es un proyecto con un periodo determinado, donde el equipo va a trabajar y a menudo vas a tener un responsable con un látigo o con un guante de suela, si tenemos suerte, que va a procurar que el proyecto salga adelante y va a estar con un ojo encima para que todo vaya bien con el cliente y que saquemos del trabajo. O puede ser que sea un proyecto con Scrum. De estos de que trabajamos con Sprint, no está el alcance cerrado y el equipo se va autoorganizando para entregar con un Scrum Master, con un productor. O puede ser que estemos alejados, soltados ahí en un cliente aparte o que seamos internos de algún departamento, de algún cliente, de algún banco aseguradora y estemos continuamente trabajando y nos vayan pasando trabajo o de soporte o de cualquier cosa. Pero que estemos trabajando dentro. Con lo cual, posiblemente tengamos un responsable en el departamento que será el que gestione el cómo nos vaya a ir, ¿vale? Entonces, viendo el gestionar los equipos distribuidos internacionales, que veremos un poquito más adelante, vemos que es importante primero definir qué tipo de proyecto es para poder gestionar o ayudar a esa gestión que el proyecto vaya bien. La otra parte importante es qué posición ocupamos. Cuando estamos hablando que estamos gestionando el equipo, estamos dando por hecho que vamos a ser o el arquitecto que lleva el equipo para definirlo todo. O vamos a ser un Scrum Master que vamos a estar facilitando el equipo para que lleve algo en cauce. O vamos a ser el Account Manager que lleva la cuenta de ese cliente y vamos a supervisar que todo vaya adelante. O vamos a ser un jefe de proyecto. Estamos hablando de que para gestionar y que el equipo vaya bien es una posición de poder. Ya sea informal, sea formal. En muchos de los casos va a ser formal. Pero claro, para que un equipo distribuido vaya bien, no solamente es importante la persona que mande a ir, hablando mal dicho, sino que es cualquier posición. Cualquier posición es importante. Si eres junior, si eres medio, si eres senior, y dirás, vale, puede ser que sea importante, pero siempre el responsable va a tener mayor repercusión. Es como se suele decir, en una pirámide, si la parte de arriba está podrida, el resto acaba goteando y se acaba pudriendo. Pero sí que es cierto que aunque seamos el más junior o la más junior del equipo, si tenemos un comportamiento inadecuado, puede ser que juntamos el equipo. Un ejemplo de ello os puedo comentar hace unos años con un compañero que había en el equipo, que teníamos que ver el trabajo. Imaginad, podéis entrar a la hora que queráis, pero os tenéis que quedar luego más tiempo. Pues esta persona siempre llegaba media hora, una hora más tarde que el resto, pero luego se iba a la misma hora que el resto. Eso significa que el primero que se fuese, esta persona recogía y se iba. Claro, ¿qué empezó a provocar esto? Que el resto de compañeros se dio cuenta. El resto de compañeros empezó a llegar más tarde y a irse antes. Entonces, si nosotros predicamos o somos una posición más pequeñita aquí, como el chavo del 8, aquellos que han visto esta serie, y no lo hacemos adecuadamente, podemos provocar una repercusión negativa en el resto del equipo. Sobre todo, si no hay un jefe o un líder informal, que es lo que hablaríamos, una persona más senior, que no tiene una posición de poder, pero que suele tirar más del equipo por determinadas razones, no corregí eso. Entonces, el equipo puede llegar a ocurrirse. Ese es el problema cuando hablamos de equipos autoorganizados, que a veces es un poco utópico, porque puede ser que el equipo vaya muy bien y que bien somos autoorganizados, que pensemos muy bien, o puede ser que se crie un equipo venenoso y problemático, que no sale de trabajo, o que hay mal ambiente, o que sea, pues, muchas cosas que pueden ocurrir. Es uno de los problemas que puede pasar también en un equipo autoorganizado. Y eso significaría que el equipo podría acabar en un maldito caos. Aquí vemos esta secuencia de esta película. Imaginaros que este es el Scrum Master y el resto de gente peleándose y discutiendo, escackeándose del trabajo para no entregar nada. Entonces, vamos a ver las diferentes opciones que podríamos tener y realidades para intentar solucionar todo esto. Y es donde entramos en gestionando equipos distribuidos internacionales en época del coronavirus. Tenía varias temáticas, normalmente suelo dar charlas técnicas y en algunos casos de gestión. Dado el coronavirus que estamos viendo y alguna posible recaída que pueda haber, me ha parecido interesante hablar de este tema. Pero, claro, es una expresión con bastantes palabras y es donde vamos a ver, porque lo importante es el verbo, que es el gestionando. Y dentro de esta parte, vamos a ver que es gestionando equipos distribuidos internacionales como coronavirus. Vamos a tener 4 apartados que vamos a ver en la media hora que nos queda, las partes más importantes y qué retos nos vamos a encontrar y algunos casos de cómo los hemos, cómo los he solucionado en nuestro caso o en algunos casos no he llegado a solucionarlo y he dicho, mira, aquí hay que o echar a gente o hacer una reestructuración de ciertas personas complicadas para que el equipo vaya adelante. Lo primero que vamos a ver son los equipos, que yo considero que es la parte más importante, sobre todo si en algún caso llegáis a trabajar con varios equipos en paralelo. En mi caso, ya hace ya bastantes años, no suelo estar solo en un proyecto. Estoy a lo mejor un 50% en un proyecto con el equipo trabajando, desarrollando, definiendo arquitecturas, pero luego superviso dos o tres equipos. Eso significa que si no tienes equipos que se autogestionen y que sean responsables, es imposible llevar los equipos. No puedes estar encima de la gente. Tienes que confiar en ellos y poder trabajar en ellos. Entonces, vamos a ver qué es lo que buscamos en estos equipos. Vamos a ver cómo analizar para ver la situación y qué tips podríamos tener en cuenta. Porque cuando buscamos, vale, ¿qué buscamos en el equipo? Al final, ese santo grial que queremos buscar es, primero es que sea un equipo. ¿Cómo que sea un equipo? Si estoy trabajando en un equipo, somos cuatro personas, es que somos un equipo y no es del todo cierto. A menudo cuando una consultora o una empresa consigue un proyecto, a veces pones las personas juntas que se conocen y trabajan. Y si has trabajado anteriormente, será un equipo. Pero lo que suele pasar habitualmente es, o uno, envías a dos o tres personas a tal cliente para que trabaje o lo selecciona y trabajan con el cliente despreocupados. O dos, tienes un nuevo proyecto con una importante empresa y, vale, necesito a alguien que sepa de RIA, que sepa de Springboard, una Clubmaster y coges a personas sueltas y las pones juntas. Que vayan a trabajar juntas no significa que sea un equipo. Porque a menudo, claro, los vas a juntar, vas a tener gente de egos. Yo es que soy un crack, yo es que no me gusta trabajar en equipo. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que me hizo mucha gracia, hace unos meses, me pusieron con unas personas a trabajar y se me acerca uno y me dice, has tenido mucha suerte que te haya tocado conmigo. Y yo, ¿cómo? Y dice, sí, porque soy un crack y soy buenísimo. Digo, ajá. Esa persona no conocía ni quién era yo, ni lo que sabía, ni qué conocimientos, pero ya daba por hecho que sabía mucho más que yo y mucho más que el resto del equipo. Entonces, nos vamos a encontrar esa situación de, oh, soy la leche, mi equipo es la leche, o hemos cogido los mejores y somos un equipo. pero la realidad es que va a ser una cosa así, un montón de gente diversa, heterogénea, en algunos casos si tenemos suerte hay diferentes países, diferentes culturas y vamos a tener que hacer una Macedonia con todos nosotros para sacar lo mejor y lo mejor para el cliente y lo mejor para el equipo, que disfrutemos, que estemos motivados y que además todo salga muy bien y con ideas creativas. Y es donde entramos, no nos vamos, no voy a querer profundizar mucho en los procesos de equipos, que es un equipo, cómo llegar, pero tener en cuenta el que cuando formemos, cuando juntemos a estas personas e intentemos crear un equipo, vamos a pasar por diferentes etapas y las primeras, lo más probable es que no sean bonitas, sobre todo cuando tratemos con personas algo complicadas que puede surgir y es donde entramos en, si lo podéis ver aquí, que es formación, tormenta, la mayor parte de las veces suelo estar entre la tormenta y la normativa, que es el que cuando surgen los primeros conflictos, ya sea por egos, ya sea por personas que no están acostumbradas a trabajar en el equipo, por desconocimiento de tecnología, por diferencia de valores, entran conflictos o por posiciones de poder, porque uno cree que se haya más que el otro, entonces, ahí va a haber una especie de pulso donde la gente se va a ir tomando, va a ir tomándose la temperatura y va a ir pujando. Aquí es donde si tenemos un instrument máster porque trabajamos con scrap o si tenemos un responsable del equipo tiene que supervisar para que esto vaya pujando bien. Sería como en una clase, si os recordáis en el colegio que a veces la profesora cogía y juntaba al estudioso que le hacía la vida imposible con la persona que le estaba haciendo la puñeta y los juntaba para que se llevasen pie. Lo ideal va a ser tener una persona externa que supervise esto. Lo ideal sería que no, pero donde hay personas siempre puede haber conflictos y es donde vemos donde se normaliza, donde podemos tener retrospectivas o dinámicas para hacer equipo hasta que llega un momento donde el equipo se motiva, actúa y trabaja y va sacando lo mejor de sí hasta que al final el proyecto termina dado un periodo de tiempo y se comienza otro. Teniendo esto en cuenta cuando formamos el equipo como hemos comentado aquí pongo el ejemplo de Scrum el equipo no va a dar lo mejor de sí en los primeros días. Va a ser necesario semanas, meses que vayan mejorando continuamente que es no me gusta la palabra retrospectiva a menudo porque aunque sea una dinámica dentro del Scrum muy positiva lo cierto es que a menudo acaba siendo un echar porquería de nosotros. Yo he llegado a estar en equipos sobre todo cuando el equipo es conflictivo donde la gente usa esa dinámica para echar porquería uno de nosotros. Prefiero una dinámica de mejora continua donde vale vamos a ver dónde estamos y qué mejorar. No vamos a buscar culpables vamos a intentar mejorar lo que tenemos más que sea apalear a mí. Y con mucho trabajo en el equipo puede ser que lleguemos un momento en que contenemos el santo guía. En este caso es una parodia con esto del tema del coronavirus. Vale ya tenemos el equipo hemos estado trabajando con ellos pero ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos con todo este trabajo del equipo y el poder que sean productivos? Que es otra cosa que no hemos comentado que siempre muchas empresas contratan a personas o ofrecen a personas individualmente cuando lidiar a menudo sería que te ofreciesen equipos, squads si trabajáis con tribu si trabajáis con de estas metodologías escaladas. Y cuando hablamos a lo que buscamos es buscamos al final la empresa tiene el objetivo de sacar más dinero y sacar el producto con gente junior y ahorrando costes pero nosotros lo que queremos es que haya buen ambiente que estemos motivados y a menudo por lo menos en mi caso que sea algo innovador algo que suponga un reto por lo menos si es el mismo proyecto ABC posiblemente te crea una herramienta para automatizarlo pero que algo me suponga un reto y que diga vamos a ver o ya sea por equipo o ya sea por producto entonces claro viendo esos objetivos que busca tanto la empresa tanto el cliente tanto como nosotros al nivel individual o como grupo hemos de tomar unas diferentes medidas una vez terminado lo que buscamos viendo estos tres puntos vamos a ver qué vamos a tener que analizar para conseguir esos hitos dentro cuando trabajamos con un equipo hay cuatro puntos los que he querido destacar más hay más que tendríamos que tener en cuenta y uno sería la cultura de eficiencia y organización además de la empresa a menudo cuando entremos a trabajar en un banco en una aseguradora en un medio de comunicación esa empresa va a tener una cultura y una forma de trabajar eso significa que va a repercutir en el equipo y qué quiero decir con eso que tu forma de gestionar o trabajar en el equipo se va a ver condicionada yo he estado en algunos clientes donde mira el caso más fuerte hace cuatro o cinco años con un equipo muy bajo que al final acabamos formando a la semana de estar ahí se pusieron a insultarme yo no conocía a nadie conocía solo a uno que era uno de los responsables de arquitectura y yo entraba con él y fuimos a ver a los siete o ocho con los cuales nos íbamos a unir para trabajar pues lo que pasó es que en un ambiente duro de competitividad ¿por qué? porque lo que se vendía es que nosotros estábamos en una escala por encima y ellos por debajo con lo cual no nos veían como un equipo nos veían como un enemigo fue muy complicado meses continuas luchas para intentar cambiarlo porque cuando tú intentes cambiar la cultura de ese equipo si en el cliente o esa empresa tiene esa forma de ser es muy complicado vas a tener que intentar crear un microclima y abstraerte del resto pero es muy difícil de organización luego entra en tu cultura de empresa en el caso de que estés trabajando en una consultora yo en el caso de la región del oeste el ambiente es muy majo me diréis jaja claro sí sí no en serio pero hay determinadas empresas donde o se favorece la cultura del látigo o la cultura de miocracia y el que no tiene tal posición machácalo ese tipo de cosas lo tenemos que tener en cuenta para cuando estemos gestionando el equipo porque nos va a intentar condicionar un ejemplo de ello que os pongo fue hace años llevaba dos semanas en la empresa yo tenía una posición bastante importante de responsable de un departamento entero con una tecnología y estaba con uno de mis colegas de la misma posición y entramos a una reunión por videoconferencia ¿qué es lo que ocurrió? claro yo me presenté muy majo muy simpático hola soy Jesús Cuesta ¿qué tal todo? vengo a echaros una mano en el proyecto con alguien de mi propia empresa ellos no sabían quién era y qué posición tenía yo porque llevaba pocas semanas pues la susodicha otra persona se puso claro empezamos a hablar a reunirnos y yo le indiqué ciertos puntos que creo de puntos de mejora que creía que podía haber esa persona se puso bastante agresiva conmigo y con palabras poco amables dado que no sabía quién era yo y esa persona era una posición importante pues este colega mío le dijo tranquila persona que este Jesús ocupa esta posición así que un poquito de respeto solamente escuchar esto esta otra persona se tranquilizó me pidió disculpas y bueno bueno vamos a hablar entonces ¿qué es lo que pasaba? algo que vi en este punto es que si tenías una determinada posición eras intocable el ambiente era muy bueno pero determinadas personas tenían en la cabeza el que si tienes una posición vamos a llamarle con pocos años de experiencia te pueden machacar más pero si tenías cierto punto eras intocable pues eso tienes que tenerlo en cuenta para cuando vayas a tratar con gente y cuando no yo lo que aconsejo es siempre educación con todo el mundo respeto con todo el mundo da igual que sea un becario trata bien a todo el mundo ya no porque la vida tiene muchos giros y el día de mañana tú puedes trabajar es que somos personas y creo que todo el mundo se merece tratar bien entonces si tú haces un poquito más para que la gente trabaje así te va a dar igual sea esa persona superior o inferior ya que la vas a tratar con respecto luego otra de las cosas que vamos a tener que analizar bueno vamos a ver esto lo que os contaba del futuro bueno de los clientes y de estado del proyecto vamos a analizar punto por punto aquí que no me acordaba de esta parte y es los conflictos que puede haber dentro de la cultura de la empresa que es lo que hemos dicho un juego de tronos otro de los casos que me había encontrado es que peleas internas por ascender que esto no lo podemos encontrar habitualmente uno de los casos que tuve en otro cliente fue entrar en trade-out ya con los años llevo trabajando más de 15 años en muchos clientes y ya tengo cierta cierta posición en tomando café con un grupo que no conocía solo conocí una persona y de golpe uno de los que estaban ahí asistentes tomando café empezó a atacarme verbalmente diciendo que por qué tenía esta posición que no era normal y intenté mediar con él de una manera amable para hacerle comprender que solo había habido a colaborar pero uno de los conflictos que nos podemos encontrar es el tema de la jerarquía y bueno otro de los típicos que suele haber es el muro de la vergüenza que vamos a tener que luchar contra él y es el que comete un error machácalo esto era más habitual hace 6 o 7 más años que era si algún compañero metió una pata en el código te reías de él y lo recalcabas delante en su cara y con los compañeros o el jefe te machacaba a nivel psicológico algo muy típico de algunos bancos de personas que son muy famosas actualmente por suerte esto ha cambiado en estas empresas es algo que hay gran rotación de personal si no tratas bien a tus compañeros o a las personas que tienes composiciones en tu equipo no tan altas se van a caer de la empresa pero en algunos sitios por desgracia se sigue haciendo esto yo por desgracia he trabajado en alguna empresa donde se trataba así es si alguien era más lluvio se le trataba peor si alguien metía la pata te rías de él incluso poner en paneles de uy esta ha subido un error en la guija y en los diferentes monitores enseñando de quién había cometido el error para el muro de la vergüenza como mira esta persona es mala que a menudo eso se provocó también por temas de inseguridad si yo machaco al otro no se da en cuenta el nivel que tengo y voy a parecer yo mejor luego otro de los puntos que vamos a tener que tener en cuenta es el estado del proyecto esto va a condicionar mucho al equipo y a las personas cuando hablo que condicionar a qué me refiero el mayor ejemplo es en un hackathon yo como os he comentado antes soy el líder de hackathon lovers aunque más bien soy un parte del equipo somos un equipo de 7-8 personas que montamos hackathons y pues llevo desde el 2014 participando y es como un ciclo de vida continuo ¿qué quiero decir con eso? yo he estado en hackathones o en proyectos que las cosas iban muy bien cuando todo va muy bien todos somos mejor nos reímos mucho tomamos café jajaja cuando las cosas van mal a menudo saca lo peor de algunas personas eso significa que si un equipo hay un mal ambiente a menudo puede ser porque el proyecto va mal no estamos llegando en entregas nos está presionando el cliente hemos entregado cosas mal hay pérdidas de dinero eso significa que ese mismo equipo si lo cogiésemos si lo pusiésemos en un ambiente agradable estarían llevándose bien eso no excusa el comportamiento que están teniendo simplemente es una condición que tenemos que analizar para solventar eso significa que es como someter a estrés al equipo para validarlo y mejorarlo en el mejor de los casos ese equipo debería madurar llegar a un buen ambiente a pesar de las malas circunstancias sería como como aplicar técnicas de estrés como estas que se aplican en el software de vamos a meter un millón de usuarios concurrentes al servidor hacer lo mismo con el equipo para ver cómo actúa y cómo se hace ese tipo de situación pero es algo que vamos a tener que tener en cuenta porque como os he comentado en estos hagatones que son dos días a menudo pasas por todo el ciclo de nos llevamos bien hay ilusión porque trabajamos con gente nueva las cosas se me empiezan a ir mal tenemos problemas se busca algún culpable a menudo parece que empiezan a ir bien las cosas repontamos nuestro producto no vale nada entonces pasas por unos ciclos de vida muy acelerados en un jorna que esa es una de las partes interesantes en participar vale continuamos que sería la otra parte de análisis que vamos a tener en cuenta es el equipo en conjunto y cada persona por sí cada persona por sí sola cuando estemos gestionando o estemos supervisando un equipo si queremos que vaya bien eso significa que puede ser que hay un equipo que sea muy majos o que se lleve muy mal a menudo lo que puedes hacer es analizar cómo se ha llegado esa situación a mí me ha llegado a ocurrir no olvidar en una empresa que estuve donde tenía un compañero muy majo era muy simpático pero resulta que cuando se juntaba con otro un tanto problemático chulo entre los dos me criticaban y me machacaban pero que nadie te está pasando y cuando no estaba era súper majo ahí entramos en que hay personas como una uva una uva podrida que puede pudrir de ahí a que tenemos que tener en cuenta que cuando veamos un conjunto un equipo analicemos por qué está esa situación hay personas que van a ser más colaborativas personas un poquito más tímidas lo ideal es tener un equipo compensado y heterogéneo para que entre ellos se compensen todas las debilidades y compensen todas las forretas que tengan y detectar estos perfiles más complicados para intentar corregir ese tipo de actitud mediante integración y en el último caso sacarlo porque puede llegar a un punto donde el equipo esté tan podrido que no pueda no pueda ser salvado y haya que tirarlo y las personas se vayan con estrés y con un montón de problemas un montón de problemas psicológicos para casar vale hemos tenido de ver terminado de ver equipos ahora vamos a ver la parte de distribuidos porque cuando estamos hablando de equipos distribuidos estamos hablando de en este caso imagínanos en España gente que tenemos en Madrid en Andalucía en Barcelona en Galicia en las grandes empresas es normal que esto ocurra o que tengas factorías que sería como equipos desarrolladores distribuidos en otros sitios para trabajar esto va a provocar que vamos a tener que usar determinadas herramientas para hacer reuniones telemáticas comunicaciones no en persona trato más impersonal imagínate estás trabajando en otra ciudad puede ser que tengas reuniones personales del equipo que los juntes para hacer dinámicas una vez cada tantos meses pero vas a tener un trabajo distribuido con un equipo distribuido y esto puede provocar muchos inconvenientes esta pantalla negra es un vídeo de broma de una de las cosas que suele ocurrir cuando tienes tantas reuniones telemáticas es un vídeo de 3 minutos es en inglés es de una serie de estas gracias que podéis encontrar en youtube para que veáis un poquito lo que suele ocurrir en las reuniones y por lo cual a veces no es como decirle no es que sean peores pero no son tan provechosas como las que pueden ser en persona las reuniones y la atención los蹈ó el país y el caso y la atención parece Jesús que no llegamos a oír el audio eso es lo que temía de tu presentación tiene para compartir la aplicación pero no llegamos a oír el audio pero a Boeing seguro que tú nos puedes más o menos comentar qué es lo que está sucediendo en ese vídeo, interesante vale, espera un momento porque acabo de encontrar una forma de compartir el audio, ¿verdad? más bien de compartir el vídeo directamente genial te iba a decir eso, que hay un share vídeo sí, voy a ver con el que nos podremos nutrir mejor de lo que ahí se comenta vale, espero un momento nada, no te preocupes hay una frase muy socorrida que se dice los asuntos del directo los gajes del directo pues estos son los gajes del del directo ahora sí ahora sí lo tenemos todo bueno, no te preocupes Gracias. 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 Bueno, vamos a cerrarlo. Esto es todo. Ahora lo que quiero ver es cómo se cierra... Fuera. Y volvemos aquí. ¿Qué es lo que he comentado? Habéis visto unos cuantos problemas que hay dentro de esta reunión. Si vamos a tener equipos distribuidos, ya solo dentro de España, vamos a tener que aprender a hacer reuniones telemáticas y ciertas dinámicas para que no tengamos estos problemas de que la gente se salga afuera, que no se pueda conectar. Gente, imaginar lo que... Conectar la webcam porque algo muy típico es yo saco el móvil, estoy y estoy jugando con el móvil mientras la gente está en la reunión. Eso ríe. La gente desconecta. Vale. Entonces, vamos a ver ese distribuido versus concentrado en los equipos. ¿Es mejor? ¿Es peor? Yo diría que es diferente. Dado que el distribuido vamos a tener ciertas ventajas y vamos a perder ciertas mejoras que el otro. Y el concentrado, pero es que toman la palabra, tendríamos otras diferentes. Problemas que me he encontrado con los equipos distribuidos. Primero, menos sensación del equipo. Los que teníamos por Andalucía era como que montamos su propia subcultura, su subequipo dentro, esos tres o cuatro y nuestros tres o cuatro en Madrid. Y era problemático porque era como dos equipos que a menudo no estábamos tan coordinados. Hay un mayor descontrol dado que no sabes, pueden tener años diferentes, no estás con ellos en las reuniones, no sabes si está trabajando o no. Y luego necesitas personas más veteranas, que es lo que veremos al final, el que puede provocar, el que si tienes a alguien seño trabajando solo en su casa o en otra oficina, no vamos a tener problema. Pero imagínate que pondrías a un junior que está aprendiendo solo a trabajar en una oficina, de quién va a aprender, a quién le va a preguntar, le va a impedir crecer más rápido a esta persona que tengamos en el equipo. ¿Qué podemos hacer para intentar mejorar este tipo de situaciones? Dinámicas de equipo. Hacer dinámicas para que se crea ese sentimiento de equipo y vayamos formando el equipo. Afterlatch con las webcam puestas. Siempre aconsejo webcam para evitar que la gente esté usando el móvil o jugando al ordenador y esté más atento, aparte de que te permite ponerle más cara a las personas y un poquito, ¿cómo le diríamos? Crear más emoción entre las personas. A mí me ha llegado a pasar con tratar con algún cliente que estaba un poquito enfadado o enfadada. Si pones la webcam, sonríes a la cámara, parece que se ama ir un poquito más. Eso es lo que a menudo cuando tratamos con algún cliente o alguna persona nos dicen. Es en persona, los clientes, es más fácil vender, es más fácil tratar. El equipo se crea mayor sensación de cercanía. Y, luego, aparte, dinámicas de crecimiento. Mejor que retrospectivas porque el equipo lo que tiene que hacer es crecer. Entonces, ahora vamos a ver la parte internacionales. En el momento que estamos hablando de internacionales, estamos hablando de distribuidos internacionales. Si tenemos suerte, es posible que estemos trabajando desde España o con viajes puntuales para Estados Unidos, algún país de Latinoamérica, Inglaterra, Alemania, Italia. Entonces, vamos a tener problemas similares a los equipos distribuidos, pero algunos retos más que superar. El primero de todos es el cambio horario. Por ejemplo, en algunos casos que he estado trabajando con gente de la India es las horas que tienen. Primero, ellos trabajan en una hora diferente. Tienes que encontrar qué horas coincidís para poder colaborar. Y lo otro es, cuando convocas las reuniones, están tan seguro que ellos saben qué hora es en su ordenador. Si trabajas con un Office 365 o con este tipo de herramientas más transversales para trabajar con equipos distribuidos, posiblemente lo unifiquen. Y la otra parte más importante es la cultura diferente. Es algo que me encontré, sobre todo, cuando empecé a trabajar con Marruecos y Rusia, aunque con Inglaterra me pasó lo mismo, es que cuando trabajas con personas de diferentes países, tienen diferentes formas de hacer las cosas, diferentes formas de comunicar, y cosas que a lo mejor aquí en España puedes ver bien, ellos las van a ver mal. Un ejemplo de ello me pasaba sobre todo, pues, cuando en la temporada estuve en Inglaterra, en España hay cierta gente que es poco amable. Vamos a decirles poco amable. ¿Qué es lo que pasa? Tú, a lo mejor, tu jefe te puede decir, necesito esto para ahora, directamente en castellano o en inglés, y no te lo vas a tomar tan mal. Sabes que él es así. Pero con gente de otros países, puede ser que eso lo se siente muy mal, que pueda ser muy rudo. Resulta que tú le estás diciendo directamente en vez de, por favor, ¿podrías entregarme esto para mañana? Sería importante a ver cómo vas. Si le dices directamente, tan directamente, puede ser que esa persona se acabe yendo del equipo. Y tú, sin darte cuenta que estás intentando ser normal o amable, estás siendo rudo con esa persona. Tanto culturas como expresiones. Luego, no querría tomar ciertos temas de machismo, gente racista y cosas así, pero las hay. Yo he estado en algunos clientes, por ejemplo, la típica tontería de cómo es una mujer, no la respetaba tanto en las otras personas, sobre todo porque esta compañera era responsable. Ese tipo de cosas pueden ocurrir. En todas las empresas se está luchando para que esto no ocurra y de cuando ocurra, intentar solucionarlo para que estas personas no sean así, reciclarlas o, en último caso, separarlas para que no haya un ambiente de ese tipo. Pero puede ser que ocurra. Con lo cual, en la desgracia que nos toque vivir una situación así, tendremos que aprender a mediar y ver cómo solucionarlo sin que la situación vaya más. Otro de los problemas que nos vamos a encontrar es el idioma. Si trabajamos con Latinoamérica, no. Pero en el caso de, por ejemplo, en Inglaterra, tendríamos que aprender inglés. Yo, en el caso de, por ejemplo, Alemania, trabajamos en inglés, pero sí que es cierto que, si supiese alemán, mejor. Que es algo que vamos a tener en cuenta ahí. Sí, vamos a trabajar con ese idioma, con el inglés, pero cuando trabajas para países donde inglés es un segundo idioma, si puedes ir aprendiendo ese otro idioma, va a ser mejor. La forma de expresarse. Hay determinadas expresiones que vamos a tener en cuenta para mejorarlo. Una de las cosas, por ejemplo, uno de los cursos que dice inglés el primer, de los primeros cursos que tiene inglés es inglés para reuniones. Tienen determinadas formas de expresarse cuando están en reuniones. Intenta averiguar cómo en esa empresa, en ese idioma, cuáles son las expresiones más adecuadas. Tanto los valores como las costumbres. Siempre intenta averiguar todo lo que puedas para intentar no desentonar y que el equipo vaya bien. Sobre todo para que esas personas se sientan cómodas trabajando con todo el equipo. Y, para terminar, el tema del coronavirus. Este tema del coronavirus ha hecho posible de que hay equipos más distribuidos, más internacionales, pero incluso aquellos que estábamos en la misma ciudad nos han mandado a casa. Eso significa que podías tener un equipo distribuido que estuviesen todos en Alemania y estarían trabajando en la misma oficina. Pero lo que nos ha ocurrido es que yo que hacía viajes de vez en cuando a Alemania, me han mandado para casa. La gente que estaba conmigo en Madrid, todos para casa. Y lo mismo para Alemania, todos para casa. Entonces, esa situación mucha gente la ha visto positiva, pero también nos hemos encontrado con unos retos que teníamos que superar. Primero que era teletrabajo obligatorio. Eso significa que hay gente que no le viene bien. A mí me sorprende... Bueno, yo tengo varios monitores en la habitación. Ahora mismo, pues, miro a la izquierda, miro a la derecha, más otro con lo que trabajo. Pero hay gente que no tiene monitores en su casa para trabajar. Eso es supuesto que algunas personas tengan que solicitar equipo para poder trabajar en su casa. Que no tenían un equipo, no tenían un espacio habilitado, estaban con ordenadores de sobremesa. Eso, claro, esa situación de coronavirus, muchas empresas las están viviendo ahora. La realidad es, ¿estamos preparados para esto? No. Hay bien empresas donde sí que tenían un poquito de trabajo un día a la semana, donde sí que era más habitual, pero aún así, no. Porque nos estamos encontrando problemas técnicos. De conexiones por seguridad para VPN, que hace que vaya muy lento. Problemas de seguridad. Programas que no nos deja usar. Problemas para conectarnos al Gira. Un continuo. Y, luego, los problemas de comunicación. Inicialmente, en muchos sitios usaban el Skype. O, sí, el Skype. Y, luego, en algunos que creo que no ocurría con el Skype, no te permitía videoconferencias con muchas personas. Vale, nos pasamos a Zoom. Uh, resulta que Zoom tiene problemas de seguridad. Zoom tiene que mejorar. Muchos problemas técnicos a la hora de trabajar, de comunicación, de seguridad. Comunicación con el cliente. Y que, si estás trabajando para un cliente, ya no puedes ir allí en persona. Eso, a veces, dificulta esa comunicación. Se vuelve más fría. Se alargan los procesos de entrega y de solución de problemas. Y, luego, es como hemos comentado, el despacho en casa. No tenemos despacho. En algunos casos tenemos hijos y están por ahí. También quiero ir al colegio. Tenemos mascotas. Tenemos problemas de ruido ambiental, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas hemos tenido que solucionar. Y, luego, una de las más importantes, personas de equipo poco maduro. Muchas de las personas, si sois más veteranos, podéis trabajar en casa y podéis ser responsables. Pero la realidad que nos vamos a encontrar es que muchos de las personas no están acostumbrados a trabajar desde casa. Eso significa que, y sumado a una jornada flexible, primero, no van a saber desconectar. Si no tienes una habitación separada para tu despacho y te pones en el salón, no vas a tener tan sencillo el poder desconectar del trabajo. Eso significa que vas a estar acumulando estrés los fines de semana. Vas a estar trabajando fines de semana porque no consigues desconectar. Es un problema bastante complicado. Y, luego, otra es el, que yo he visto con gente que me ha pasado, la jornada flexible. Claro, al estar desde casa, si es senior, sabes que va a hacer su trabajo. Si es junior, no está acostumbrada a esta jornada flexible desde casa. Puede ser que el jueves salgo un poquito de fiesta, me conecto más tarde, salgo antes. Y, bueno, como luego hay dos o tres días que he hecho horas extras, compenso. Pero no es así. Imaginaros que una atleta que entrena todos los días dijese, bueno, como el lunes y el martes he entrenado poco, el viernes me pego tres carreras más y me tiro cinco horas corriendo más. No es lo adecuado. El equipo, el trabajo no sale igual, la persona acaba siendo, estando más cansada y encima acabamos entrenando menos trabajo. Entonces, tenemos que estar con las personas más junior, al principio un poquito más encima, para que se acostumbre a trabajar con estas condiciones. Y si no que la empresa les dé cursos de formación en cómo ser una persona responsable y cómo articularse para trabajar así. Esos cambios no se hacen de la ocho a la mañana. Es un continuo, un continuo trabajo. Y, bueno, para terminar, algunas herramientas que muchos de vosotros si trabajáis en grandes empresas, ya las conoceréis, pero para ayudarnos, para asignar tareas, la típica del Trello que es gratuita, el Gira, dar clases si queremos pagar, o el Notion o alguna de este tipo que es un, es más potente que el Trello y es gratuito. Luego, herramientas para videoconferencia, Zoom, Sky, GoToMeeting, Hanox, web, tenemos un montón. Depende también lo que queramos. Si queremos meter a muchas personas, más seguridad, que sean gratuitas, comunicación que se usa para hablar de los equipos. Slack, Jammer, Rocket Chat. Últimamente, hace los últimos años, era más Rocket Chat y Slack. El Jammer ha pasado un poquito más de moda. Y luego, si trabajáis en repositorios con código, GitHub y Pack, diferente. Vamos a tener herramientas gratuitas y herramientas de pago. En el caso de que nuestra empresa tenga las licencias, usaremos de pago. Pero pensar que, si queréis ahorraros algo de dinero y usarlas de OpenShows, ya que es OpenExpo, hay herramientas de OpenShows y gratuitas para usar. No os preocupéis. Para todo. El caso es buscar y aplicarlas. ¿Y quién nos espera en el futuro? ¿Qué es lo que comentábamos? Estamos en coronavirus. Vale. El lunes pasamos a las siguientes fases todos, pero puede ser que haya mecanismos. Eso significa que vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva realidad. Telefónica y ING Direct han publicado estas semanas unos artículos sobre el tema. ING Direct va a tener a mucha gente trabajando 100% desde casa. Telefónica lo está aplicando. Más empresas cada vez lo están usando en determinadas personas que vayan más días a la oficina, pero esto va a ser una nueva realidad. ¿Positivo? Sí. ¿Negativo en algunos casos? Diferente. Esto va a provocar que algunas personas, sobre todo los juniors, yo creo que lo van a tener más complicado. Porque esto significa que los perfiles senior sí que no va a importar que trabajemos desde casa. Pero si eres junior y estás en Madrid, ¿por qué te voy a contratar a ti, que tienes un sueldo más alto y no voy a contratar a alguien de un pueblecito perdido en algún sitio que me va a resultar más barato? Esto está pasando en compañías internacionales, donde te dicen, vale, imagínate las de Silicon Valley, ¿qué están muriendo? Si vives en San Francisco, ¿tu sueldo va a ser todo esto? Si vives en esta ciudad, ¿tu sueldo va a ser esto? ¿Por qué? Porque tienes gastos más pequeños, alquiler más pequeño, pero claro, inconveniente, si vas a cobrar menos, pero vas a tener la posibilidad de trabajar para esta gran empresa. Entonces, hasta que se llegue a una situación equilibraria adecuada, vamos a pasar por vaivenes malos y buenos, sobre todo a nivel personal y a nivel de empresas, hasta que todo el mundo se adapte y sepa un poquito cómo manejar esta situación. Pero, yo creo que para el futuro va a ser positivo. Gracias a todos, a los 25 personas y a los 5 ponentes, somos 30 aquí dentro, a Paco por estar aquí aún escuchándome, gracias a todos y la verdad, espero que podáis trabajar en equipos distribuidos internacionales, la posibilidad de trabajar con gente diferente, en diferentes idiomas, diferentes culturas y aprender y ser un poquito más abierto de mente, que creo que a mucha gente le hace falta. Muchas gracias a todos y gracias a OpenExpo. Y bueno, soy Jesús Cuesta, este mail, si queréis mejor escribirme por Twitter o agregarme a Linkedin, ponéis Jesús Cuesta y ahí me podéis encontrar. Nos veremos luego en Question and Room. Paco, no sé si estás, si te quieres meter dentro y si no, luego nos veremos en Cuesta and Answer. No sé si tenéis alguna duda, dado que era una charla más bien amena, he querido hacerla con ejemplos, un poquito más animado. Jesús, aquí sí que estoy y la verdad es que ha sido una charla amena, interesante e instructiva y que vamos a poder disfrutar no solamente los oyentes que han estado presenciales aquí, bueno, presenciales virtualmente en OpenExpo Virtual Experience, sino los que lo van a poder disfrutar dentro de dos, tres, cinco, diez días, un mes en la página de YouTube, en el apartado de YouTube de OpenExpo, donde vamos a conocer muchísimas más cosas. Gracias por habernos dejado aquí tu jesús, arroba jesúscuesta.net. Sabemos también que en MyPublicInbox, patrocinador de este espacio, tenemos la posibilidad de encontrarte y de recibirte y cómo no darte las gracias por habernos ilustrado tantísimo en el... Bonita mano. Esa mano a veces era era un poco antes como como una mano un poco autoritaria y de repente has visto cómo con el tiempo se cambia a una mano como mucho más colaborativa, como tú dices, para gestionar el equipo y para... cómo vamos cambiando y cómo vamos rolando, ¿no? estos papeles, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo una de las grandes cosas que nos ha pasado es que ya no es gestionar equipos, el equipo es autogestionar y los departamentos de recursos humanos ya no se llama dame dos recursos, muchos han derivado las empresas a people, ahora nos llamamos people, nos llamamos gestión de personas, son personas con recursos, el no ver a las personas con números. También es cierto que esto hemos llegado a la situación porque hace falta muchos informáticos. A lo mejor, si llega un momento donde hay un montón de mujeres y hombres trabajando y sobra personal, se vuelve a invertir la avalanza, pero ahora mismo lo bueno que tenemos es que se está haciendo un esfuerzo por tratar bien a la gente para que la gente no se vaya de las empresas y creo que eso es algo muy positivo. Me ha encantado esa frase, me ha encantado porque llevamos toda la tarde repitiendo casi lo mismo. Quien habla de transformación digital, quien habla de una nueva aplicación como Ilios, como hemos hablado antes, quien habla como pone en el centro, justamente en el centro de todo, a la persona. Mujeres, hombres, esa es la verdadera transformación digital que estamos, que llevamos mucho tiempo hablando, y la transformación digital sonaba a usar muchas herramientas, a aprender cómo usar que si el Zoom, que si el Facebook, que si el Linux, que si el Windows, que si el... Sonaba a usar herramientas, a un aprendizaje que queda como un poco desfasado y como un poco antiguo. Quizás ahora nos está sonando desde hace muy poco solamente aprender a usar, que también es importante, lógicamente, hay que aprender a usar herramientas, pero que ahora está poniendo el foco en las personas. Y eso te lo agradezco muchísimo y creo que ha sido un punto fundamental, fuerte, de lo que nos has comentado, el foco en la persona. Por desgracia, la transformación digital en muchas empresas sigue siendo un poco falsa. Me refiero... Con eso me quiero decir a nivel de personas el que... Hay muchas personas que, como digo, han cogido a jefes de proyecto o nos han transformado en un máster. En algunos casos las personas han cambiado de actitud, pero una persona, el cambiar su forma de ser, es muy complicado. Con eso lo que me quiero decir, el típico jefe autoritario, jefa autoritaria, persona que se ha educado en los gritos, cambiar esa forma de pensar, es complicado. Es un pecado, sí, sí. Yo en la peor entrevista que tuve en mi vida, no voy a decir el nombre, fue aquí en Madrid, me llevaron para un puesto y como le caí en gracia a la persona del recurso humano, me dijo, mira Jesús, yo iba al arquitecto. Te voy a proponer para responsable de toda la arquitectura. Digo, ¿estás seguro? Digo, yo he estado de líder técnico, pero no de todo esto. Y dice, sí, sí. Me lleva al día siguiente, entra, abre la puerta del señor, mira, cierra la puerta, él te dice, ¿eres tú el de la entrevista? Y digo, sí. Y dice, que sepas que ya estás fuera. Me quedé y dije, ¿por qué? Y me dice, porque veo que tienes mucho pelo aún y tal y la edad que tienes, hijo, no sabes la edad que tengo. Y me tiré media hora el señor insultando. Yo aguantando, porque inocente de mí me dice, esto es una prueba. Quiere medirse aguanto de estrés. Cuando termina la entrevista, me dice, bueno, ya estás fuera. Como te he dicho, te llevo todo el rato. Digo, ¿en serio? Digo, ¿esto es una entrevista? ¿Es de verdad esto? Digo, sí, sí. Y digo, adiós. Me fui por la puerta y digo, ahora me dirá que pare, que era una broma. No, no, no. Era así. Y lo peor, claro, a la gente que estaba en la empresa, ese señor, les sillaba y los machacaba. Y lo peor es que esa persona la acabaron despidiendo. Pero, que mucha gente era como él y estaban en un proceso de transformación. Tuvieron que quitarlo porque con esa persona no había transformación posible. Sí, esa transformación de los cargos intermedios de las empresas va a ser crucial en los próximos años. Porque, quizás, los cargos altos de la empresa han empezado a entender esa filosofía. Los empleados hemos empezado a entender y a entrar en esa filosofía. Pero hay una parte de cargos intermedios que va a ser complicado. Pero, bueno, aquí estamos, ¿no? Para ayudar, para compartir, para hacer y para que todos salgamos adelante. Muchas gracias, Jesús, por tu colaboración. por todo. ¿Y ahora cerramos esto y nos vamos al otro sitio? Sí. Ahora, si quieres, todavía quedan unos minutos para que puedas ir a la sala Q&A, a la mesa Q&A, por si alguien quiere comentarte y preguntarte algo, porque no hay preguntas ahora mismo en el Q&A, ya que ha sido extensa tu participación. y dentro de un momentito, pues, entramos con la próxima de las ponencias, que va a ser una mesa redonda sobre coronavirus o makers internacional. A gente que ha estado haciendo una labor muy importante durante esta pandemia y que la sigue haciendo en todo el mundo. Así que, Jesús, muchísimas gracias. A ti y a todos los que están ahí, que me han dado saludos. Muchas gracias, que te alegro que os haya gustado. Gracias por hablarnos y por compartir, sobre todo. Gracias.